¡Suscríbete! 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 Al principio de la campaña electoral hemos elegido la población de Carcaixén para presentarles a ustedes el Parú. Parú no mete, Parú es serio, Parú es todo. No quiero alargarme más y darle la palabra a nuestro líder indiscutible, inviolable, insuperable, magnífico, ¡Servito Márquez Piqué! ¡Pueblo de Carcaixén! 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! ¿Es pita corte? ¡Pucha y... ...tiene de la parte! ¡Vamos! 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 ¿Una paladauña? No es nada. ¡De nada! ¡Te lo haginado, por favor! Te lo haginado... ¡Aparteusen! 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 ¡Lleva! ¡Vamos! 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 El presente recital del concurso del conjunto de instrumentos informales Les Jansol recoge la gran obra del célebre compositor argentino Johan Sebastián Mastropiero. La obra se llama El Val del Segundo. Esta obra se originó cuando el célebre compositor argentino se hizo muy amigo de la Condesa de Lovebridge. La Condesa era una mujer madura cuyos encantos no habían disminuido por el paso de los años. Habían desaparecido. Mastropiero fingía ardorosa pasión con la Condesa, pero todo eso era para poder cortejar a su hija Genoveva. Con ello, él entraba gratis al castillo y así podía fantasear con su nieta, Matilde. Semejante juego de galanteos amorosos daba excelentes resultados y no era la primera vez que Mastropiero lo utilizaba y también las tres mujeres. La Condesa chantajeó a Mastropiero y le dijo que si quería continuar sus relaciones con ella le tenía que componer una obra especialmente dedicada. Así fue como Mastropiero comenzó a investigar en los papeles antiguos la vieja leyenda de los castillos. Así fue como descubrió, descubrió aquella leyenda tan terrible de aquel perro de un convento de Carmelitas. Aquel perro de un convento de Carmelitas que al salir la luna llena se convertía en hombre. También descubrió la terrible leyenda del séptimo hijo varón de un pastor protestante que en las noches de luna llena se convertía al budismo. En el base del segundo, en el trabajo de investigación, investigaron, y valga la redundancia, investigaron viejas partituras de la Belle Époque. Así descubrieron que la tonalidad era igual en todas ellas. Un blanco amarillento, parduzco, sucio quizá. En el espíritu, el espíritu de la música. Ya te dije que limpiaras el trombón, ¿no? A ver si te crees que hablo yo plata, anda. Mastropiero conserva el espíritu de la música de Offenbach, Richard Strauss y Von Leffel, Beckenbauer, Starbuck, Lina Morgan y John Mullins. Joseph Strauss, Richard Strauss, Levis Strauss, Strauss o no Strauss? Strauss? Strauss. Para la ejecución del balz del segundo se emplea normalmente una orquesta simple. Pero claro, sale mucho mejor si se emplea una orquesta buena. El balz del segundo comienza con un Portato Alcoy. Continúa con un De Chido e Aterra Col Batere. En el cual se fundamenta el desarrollo que sigue, claro, segunda parte. Sigue el intermezzo, en el cual las figuras predominantes son negras, como en el jazz. El intermezzo desemboca en el tiempo siguiente que, por otra parte, era la única posibilidad. Se trata del alzare el pinrello, que establece una atmósfera de bacanal. Oh, oh, baby. Silencio en el público, por favor. Las cuerdas cantan, ebrias de gozo, mientras los oboes se superponen a las flautas. ¡Oh, baby! Pero qué hacen vos, no? Os dije que os callarais, ¿no? El desenlace es abrupto. No confundir con erupto, es abrupto. Algo pegajoso, sustancioso, deslizante. Bien, la Asociación Viena Antigua de Les Jansols interpretan para todos ustedes el vals del segundo. Gracias.